Bacilón Pero todas gozan El Bacilón Bacilón Qué rico Bacilón Cha 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 Qué rico cha 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 Bacilón Qué rico Bacilón Cha 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 Qué rico cha 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 Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas también delgaditas Pero todas gozan El Bacilón Bacilón Qué rico Bacilón Cha 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 Qué rico cha 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 Bacilón Qué rico Bacilón Cha 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 Qué rico cha 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 Unas sueñan con capas de armiño Otras quieren un televisor Hay algunas que piden castillos Pero todas gozan